El pan reiteró que está de luto y pidió una investigación sobre el accidente en que fallecieron la primera gobernadora panista, Marta Erika Alonso Hidalgo, y el coordinador de Acción Nacional en el Senado de la República, Rafael Moreno Valle, así como de las personas que los acompañaban. El líder nacional del partido Acción Nacional, PAN, Marco Cortés Mendoza, externó sus más sensibles condolencias a los familiares de las víctimas, al tiempo de destacar que, estaremos muy atentos de la información que proporcione el gobierno federal con respecto del trágico suceso. México en un comunicado, afirmó que el hecho amerita una investigación seria y transparente, cuyos resultados deben conocérselo antes posible. Refirió que tanto la gobernadora Marta Erika Alonso, como el senador Rafael Moreno Valle, fueron destacados militantes de Acción Nacional, que contribuyeron a la vida del partido con su acción y misión. Moreno Valle fue gobernador de Puebla de 2011 a 2017, así como senador por el PAN y coordinador de la bancada panista en el Senado de la República. En tanto que Marta Erika Alonso fue también la primera mujer gobernadora en el Estado, presidenta del DIF en Puebla y secretaria del Comité Estatal del PAN. Política Sociedad Política